La Iglesia Ejército Evangélico de Chile presenta su programa El Tiempo es Cumplido, un espacio dirigido por el hermano Roberto Orellana. Será un tiempo de compartir Palabra de Dios. Bienvenidos. Un poco, un poquito de tiempo esperemos que te ha de venir, Jesús, pronto vendrá. Orando, leyendo y cantando, veremos que pronto oiremos el grito a que estás. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá. Y no tardará, y no tardará, y no tardará. Con mando y con voz de un arcángel, del cielo, y al son de trompeta, el Señor bajará. Así lo esperamos, con ansia y anhelo, y muertos, o vivos, los ricos, y la iglesia, muy pronto vendrá. Señor Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, quiero darle gracias por su infinito amor, por su bondad y su misericordia. Gracias porque nos permite en este día que usted ha preparado, este día, Señor, de lluvia, este día quizás para muchos no ha sido el mejor, pero este es el día, como dice el Señor, su palabra, este es el día que usted hizo. Y dice su palabra que debemos alegrarnos y gozarnos en él. Señor, le alabamos en esta noche, le bendecimos, exaltamos su precioso nombre. Quiero pedirle su dirección, la asistencia de su Espíritu Santo, en medio de esta jornada preciosa, que es llevar, Señor, un mensaje de bendición, de esperanza, a cada uno de aquellos que a esta hora de la noche pueden sintonizar, Señor, esta radio. Le damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por aquellos que a esta hora están preparados, Señor, dispuestos a escuchar este programa. Bendiga, Señor, este espacio, use nuestras vidas como un medio, como un canal de bendición para aquellos que tanto lo necesitan a esta hora. Fortalezca al débil, sane al que esté enfermo por misericordia, lleve, Señor, a través de estas ondas radiales, pueda usted llevar una palabra, Señor, de bendición, de consuelo, de ánimo, de restauración para muchas vidas. Señor, en sus manos estamos. Reconocemos, Señor, su soberanía, reconocemos su dependencia absoluta, reconocemos que nosotros somos limitados y, por ende, necesitamos, Señor, imperiosamente de usted. Por eso le rogamos su presencia en nuestra vida. Tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor amado, diríjanos por misericordia. Señor, gracias le damos, porque sé que usted se hace presente. Gracias, Señor, por lo que usted está haciendo y lo que hará. A través de Cristo, nuestro amado Salvador, le doy gracias. Amén y Amén. Serán los primeros de Cristo, a su mando, Jesús gritará. Nosotros, los vivos, seremos postreros, Más pronto, Jesús, no, arriba andará. Levanta su madre y dígalo, muy pronto. Eso sí, gracias, cántalo. Muy pronto vendrá. Maranata, qué bendición, gusto de saludarle en esta noche. Dios le bendiga. Le habla, le saluda y le abraza a la distancia su servidor, el hermano Roberto Orellana. Y quiero darle las gracias a usted, porque nos permite en esta noche el poder llegar allí donde usted se encuentra. No sé dónde está. A lo mejor allí en la intimidad de su hogar. O quizás en algún punto de esta preciosa ciudad de Curicó o en los alrededores también. A lo mejor está trabajando. O está en la locomoción colectiva. Donde quiera que usted se encuentre. Buenas noches. Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias porque me permite, a través de este espacio llegar donde usted está. En este día es un día diferente, especial. Me acompañan dos muchachos jóvenes. Debieron haberme avisado para el puesto de alfombra. Porque estos jóvenes que están hoy día conmigo están muy recientemente casados. Así que en esta noche usted los va a poder conocer. Va a poder también usted ser bendecido a través de ellos. Van a cantar también en vivo. Tiene este matrimonio donde el Señor les ha permitido unirse. Y de seguro que va a ser su tiempo ellos aquí en el programa de bendición para usted. Si usted desea contactarse con nosotros, usted lo puede hacer al 075-232-8862. Ese es el teléfono de Radio Vida. El 103.7. Si usted desea enviarnos un mensaje de texto, lo puede hacer al 9090-9880. Y yo recibo acá en la mesa, puedo recibir su mensaje de texto, su petición, su saludo, su comentario. Hágalo. Así que muy fácil. 9090-9880. Y ya también está preparado allí mi hermano Daniel para recibir gustosamente su llamado al 075-232-8862. Ese es el teléfono de Radio Vida. Cuando usted llama desde un teléfono celular. Y quiero saludar a la audiencia. Que está en esta ciudad de Curicó, en sus alrededores, Teno, Sagrada Familia, Río Claro, Itaue, Pencaue, también que nos escuchan en Talca, también a los hermanos de la Sexta Región, que también nos sintonizan. Allí también nos escuchan en Upeo, en Corral de Pérez. Dios les bendiga. Saludar también a mis hermanos de Villa Cordillera, Molina, Lontué, en fin, todos los lugares. A quienes también nos sintonizan a través de la página de internet www.radiovida.curicó.cl. Saludamos también a nuestros auditores, a nuestros hermanos, que fielmente están ya conectados a través de esta señal de radio. Así que bendiciones para ustedes. Saludo a la amada Iglesia del Señor, que está presente a nuestra corporación. Este es el espacio, el tiempo es cumplido, de la Corporación Ejército Evangélico de Chile, que está presente en todo el territorio nacional, y también en la República Hermana Argentina. Así que bendiciones, y Dios les bendiga, pues. Amén. Quiero empezar, a ver, Capenane tenés tú. Amén. ¿Por quién empiezo? Las damas primero. Las damas primero. Pues es una bendición poder compartir en esta noche con Mariana, Mariana Valenzuela. Dios les bendiga. Ahí están los micrófonos. Salud. Muchas gracias, hermano Robertito. Primeramente agradezco al Señor, porque me concede esta oportunidad de estar aquí en esta radio. Para mí, primera vez, así que estoy un poco nerviosa. Agradezco al Señor, porque soy su hija, que es lo más importante. Agradezco al Señor, porque su promesa, él la ha cumplido con mi vida, la ha cumplido con mi esposo. Amén. Como dijo hermano Robertito, recién casado, sí, llevamos en realidad nueve días casados y hemos visto la gloria del Señor en nosotros. Se nota muy contento, disculpen. Se nota una sonrisa de oreja. Hemos visto la gloria del Señor en nosotros, hemos visto su misericordia, quizás al principio muchas pruebas, muchos problemas, pero el Señor a sus hijos no abandona. Así que estamos agradecidos, podemos gritar a los cuatro vientos que le damos la gracia a Dios infinita, porque él lo que nos dijo a nosotros como pareja antes de casarnos, llevando un mes de pololeo, nos dijo usted, muy pronto se jurarán amor eterno en un altar. Y vivirá muy cerca, inclusive nos dijo, y así ha sido, así que estamos contentos. Y estoy muy feliz porque puedo trabajar en la obra del Señor, ya que no es tiempo de perder el tiempo, porque la venida de Jehová, la venida del Señor se acerca. Así que qué mejor que ser joven y poder buscar al Señor en mi juventud. ¿Qué habla mi esposo ahora? Ahora, bueno, saludar a todos los hermanos que nos están escuchando, bendiciones. Y desearles ricas bendiciones a cada uno, a todo oyente que tiene la posibilidad de sintonizar esta radio, que es de bendición. Y sobre todo que, bueno, que estamos trabajando en la obra del Señor contento, como decía mi esposa, ya casado, viendo, viendo, empezando a ver la gloria de Dios. Porque de aquí para adelante ya se empieza a ver la gloria de Dios. Y confiar en Él, plenamente confiar en Él y creer. Y cuando vengan las dificultades, tener la confianza, que como somos personas, pero tenemos el ayudar, el ayudador eterno. Entonces, ahí hay que aferrarse. Y contento, contento de estar acá, de poder venir acá, de hablar con los, escuchar y hablar con los hermanos. Feliz, porque es primera vez también para mí que venimos a trabajar acá al Señor. Y qué mejor que con tu pareja, con tu esposa, con tu Yu igual. Amén. Amén. ¿Habrá alguien escuchándolos a usted? Sí. En realidad, mire, tengo, voy a aprovechar de mandar unos saludos. A mi amada madre, que me está escuchando, ella de Talca. Amén. Ella me está escuchando por el computador, ella no sabe ocupar mucho computador, así que mi hermana está ayudándole. Le mando saludos, le mando muchos besos, decirle que la amo con todo mi corazón, decirle que estos ocho días, igual para mí ha sido complicado, un poco difícil, porque uno extraña los suyos, uno extraña a su familia, de a dónde nació, de a dónde salió. Y agradezco al Señor, porque puedo decir que mi familia es cristiana, porque mi madre, mi padre, y toda mi familia le sirve al Señor, y es una bendición. También le mando saludos a mi suegro, a mis amados suegros, también lo digo, pero los voy a gritar, porque el Señor me dio una bendición de regalarme unos suegros, pero no tengo palabra para describirlo, maravilloso. Y estoy feliz, porque quizá anteriormente muchas pruebas tuve, muchas dificultades, muchas humillaciones que hicieron con mi vida, pero el Señor ha recompensado, y el Señor me regaló una familia hermosa, una familia, unos suegros, la Nadia, le mando unos besitos, a mi sobrinito chiquitito, que va a cumplir chiquitito, así que le mando besitos, y decirle que lo amo mucho con todo mi corazón. Y también enviarle un saludo a una persona que quiero y estimo mucho, que es el tío Mario, que yo sé que él me está escuchando, así que también le envío muchos besitos y muchos abrazos. Amén. ¿Y usted? Nada, pues ya los mandó todos. Seguido sus palabras. Claro, a mi suegrita, a mandar salud. De todas maneras, no hay ninguna duda, porque eso es muy típico, que los hombres hoy día guardemos silencio, y hablen ella. Chiquillos, ¿qué ha significado, qué significa para ustedes el ser hijos del Señor? Comienzo por usted. Bueno. Cuéntame un poquito de ti. Como lo resumo, ser un hijo de Dios. Cuéntame un poco de ti. Yo tuve el llamado a la iglesia como a los 15 años, en un campamento que se hizo por la misión, acá en Curicó. Y de ahí yo me alejé de la iglesia. Y hace dos años el Señor me volvió a llamar. ¿Hace dos años? Hace dos años, dos años, dos años y medio. Entonces, en ese lapso uno tiene problemas, dificultades, piensa, y es totalmente distinto estar bajo el alero del Señor que estar solo, solo por el mundo. Pero no solo, sino el Señor a uno le da su aguita. Le da su aguita, y cuando llega el tiempo, lo tira y le dice, ya, hasta aquí no más. Y nada, pues yo he visto la gloria de Dios desde que el Señor me tomó. ¿Cómo fue tu vida fuera? ¿Fuera de los caminos del Señor? ¿Cómo fue? ¿Y dónde estaba el Señor en ese momento en tu vida? Sabemos que la pregunta a lo mejor cae de cajón, pero es necesario hacerlo. Cuando yo estuve alejado de la iglesia, estuve ocho años, ocho, siete años menos. No existía el Señor, o sea, no es que no existiera. ¿En tus planes? Lo tenía lejos, yo lo tenía lejos, yo no quería saber del Señor. ¿Y cómo era tu vida en ese tiempo? O sea, en el sentido de que nunca fui un joven desordenado, que anduve... Carrete. Siempre estuvo ese temor, pero lejos del Señor. Lejos. O sea, no... Me hablaban de la iglesia, yo cambiaba el tema, venía donde mi papá, me decían, vamos a la iglesia, y decía que no. Y era un proceso de nadar contra la corriente. De que estaba la meta, pero uno nada, nada, y no llega, no avanza. Ese es el concepto, es no avanzar. Uno pasa los años y no avanza, no llega a puerto, no tiene la brújula. ¿Llegaste en algún momento, sí, en ese momento de quietud, en ese momento cuando uno para, se detiene en el camino, y dice, me falta algo? Más que nada, uno pasa un proceso, yo pasé un proceso en mi vida, y ahí uno dice, pucha, no, así solo no puedo continuar. ¿Cómo sentiste tú el llamado de misericordia del Señor contigo? No, lo sentí grande. Esa palabra, que uno a lo mejor no lo medite, no lo medita, y aunque esté fuera, pasen los años, pero finalmente tú te encuentras en un momento que tú escuchas, o tu corazón escucha, te estaba esperando. Él te estaba esperando, el sentir, que cuando uno vuelve, el abrazo, el abrazo cálido del Señor, que te dice, es como tomar a un niño, que se cae, que te toma, te sacude, te limpia, te saca la lágrima, y dice, ven, yo te amo, y conmigo vas a estar seguro. Ese es el sentimiento, de seguridad, el que le da al papá, al niño es chico, y de que no importa lo malo que uno fue para atrás, el Señor lo toma. Mariana, ¿qué nos puedes contar de ti? Bueno, por misericordia, yo nací en la cuna del Evangelio, mi familia igual, nació en la cuna del Evangelio, yo desde pequeña, bueno, cuento un poco de mi vida, yo fui una niña muy inquieta, muy desordenada, mi mamá tuvo que tener, en realidad, una paciencia única, que solamente el Señor se la dio. Yo al momento de nacer, teniendo ya ocho meses, una persona, no pastor, sino que los que están, los ayudantes pastor, le dijo a mi mamá, cuando ella me tenía en bracito, le dijo, usted va a tener que tener una paciencia única, con esa niña, porque esa niña la va a hacer mucho sufrir, esa niña la van a, va a sufrir mucho con ella, pero, usted pídale la paciencia al Señor, le decía. Y así fue, yo desde chiquitita, muy desordenada, inquieta, mi mamá me cambiaba de colegio, pucha, cada mes, yo recorrí todos los colegios, de talca, pero el hermano le dijo en una ocasión, te hará mucho sufrir, pero cuando ella sea grande, será una gran cierta del Señor. Así que yo, yo ahora que soy adulta, yo me aferro a esa promesa, y como joven le busco al Señor, ya que, pucha, el enemigo muchas veces ha querido derrotarme, ha querido botarme al suelo, y lo ha hecho, yo reconozco que lo ha hecho, pero el Señor siempre está con la mano extendida, y la mano de misericordia, rescatándola a uno como joven. Usted ve en el mundo, cuánta juventud está perdida, está totalmente perdida, cuántos hijos de Dios, cuántos jóvenes cristianos, que nacieron en la cura del Evangelio, que tienen ese privilegio, que no todos tienen, ellos se apartan del Señor, y empiezan a conocer el nuevo mundo, lo que son las fiestas, lo que es el alcohol, pero lo único que yo puedo decir, como hija de Dios, que no hay nada, pero nada, que se compare al amor del Señor, a esa protección que nos da, ese apoyo que nos da, porque muchas veces uno tiene problemas, tiene dificultades, o muchas veces el camino, como dice el camino del cristiano, no es de rosas, ¿verdad? Pero cuando uno está aferrado de la mano del Señor, todo nos ayuda para bien, todo nos sale bien, así que muchas cosas que podría contar, su misericordia ha sido siempre conmigo, ahora puedo decir, que ahora ya no, con mi esposo, ya no somos dos, somos uno, y lo que queremos es correr, a servir al Señor, porque como dije, ya no hay tiempo, y estamos contentos, a mí me brilla el ojito en realidad, porque puedo sentir la calidez, y el amor de Dios conmigo, en mi casa, en mi hogar, con mi esposo, y más adelante también, cuando nosotros tengamos hijos, también tenerlos rectos, los caminos del Señor, y tampoco no olvidar, que siempre hay un león rugiente, que está a acecho, para destruirnos nosotros como cristianos, pero como joven, puedo aconsejar a todos los jóvenes, que me están escuchando, no hay nada que se compare, al amor del Señor, y el Señor nunca, nunca ha dado a uno suyo, a un muy perdido que esté, así que hay muchas cosas, que agradecer y que contar, que lindas palabras, y es importante, chiquillos, ustedes son joven, que edad tiene tu joven, 28, 28, y usted Mariana, 23, 23, súper joven, así que, puede entonces un joven, venir a Cristo, y servir al Señor, servirle, puede entregarle su juventud, de hecho, la palabra de Dios, lo recomienda, dice, que uno tiene que aprovechar, los días de juventud, acuérdate, acuérdate, yo agradezco, también al Señor, porque nunca, me aparté, de los caminos de Él, en el sentido, nunca fui, nunca en mi vida, he ido a una fiesta, nunca en mi vida, he ido, a esas juntas, que tiene lo universitario, porque gracias al Señor, yo estoy en cuarto, en la universidad, yo estudio ingeniería, en prevención de riesgo, y el Señor, me tiene esa bendición, de estudiar, y pronto, ya sacar mi carrera, ser profesional, pero yo le pido al Señor, que yo nunca me olvide, de a dónde salí, porque yo conozco, tantas personas, tantos hermanos, que estudian, soy profesional, y cuando ya lo tienen todo, cuando ven su vida arreglada, se olvidan del Señor, pero pueden olvidarse, y como yo siempre, cuando le oro al Señor, digo, Señor, si algún día, tú me das Señor, que nunca yo me olvide, de dónde salí, porque si algún día, me he de olvidar, mejor no me den nada, le digo al Señor, así que estoy muy feliz, importante, qué consejo, tú le enviarías, a esta hora de la noche, a muchos, que quizás están, a lo mejor, han recibido, una decepción, del Señor, claro, bueno, el Señor, nunca decepciona, no, pero se sienten decepcionados, mira, te voy a nombrar, algún tipo de decepciones, decepciones en la iglesia, suele suceder, de que la juventud, se decepcione, del sistema religioso, se decepcione, de las formas, que la iglesia quizás tiene, se desilusione, por, de una persona, de un hermano, de algo, no sé, qué consejo, tú como joven, le enviarías, a aquellos que, por una decepción, están fuera, mire, el consejo que, quizás uno muchas veces, escucha este consejo, pero no le toma el peso, que cuando, cuando sufre esa decepción, uno se olvida, de mirar, el blanco perfecto, que uno está en la iglesia, en realidad, no está por la iglesia, ni por el hermano, ni por el pastor, ni por la amistad, que tiene la iglesia, uno va a servir, a Cristo, a Jesús, entonces, si uno sufre una decepción, nos olvidamos, de mirar el blanco perfecto, nos olvidamos del norte, que, uno no va a agradar al hermano, sino va a agradar a Cristo, y si uno tiene esa decepción, tiene esa pena, tiene ese, esa espina, por así decirlo, que, le tiene que pedir al Señor, que la saque, y si tiene algo contra alguien, resolver ese problema, y no, no ir afuera, y, no sé cómo llamarlo, sino taimarse, decepcionarse, porque más que decepciones, muchas veces, uno se taima, se enoja, y, y es, aferrarse al Señor, aferrarse a Él, buscarle, buscarle como lo buscó la, la mujer que estaba enferma, que tocando el manto, ella iba a ser sana, así uno tiene que buscar al Señor. ¿Por qué es tan importante, tener a Cristo, como el centro de sus vidas? ¿Por qué es importante para ti? Primeramente, porque, el que me dio la salvación, el que me está dando mi salvación, de vida eterna, el que mueve mi vida, el que abre las puertas, el que bendice, el que ayuda cuando, uno ve el problema, y no tiene solución, Él la entrega. Amén. Los voy a interrumpir, se te hemos llamado, aló, buenas noches, aló, sí, buenas noches, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con su hermano Mario Moya. Pastor, ¿cómo está usted? Dios lo bendiga. Bien, bien, aquí estamos escuchando. No le había conocido la voz. Bendiciones para ahí, para donde hay. No creo que esté, no creo que esté de novio también, como para que no le haya conocido la voz. Capaz, porque ya voy a meterle alguna cantidad de años. Bendiciones, pues, amado Pastor Gusto, saludable. Igual para usted. aquí hay parte de su congregación. Correcto, sí. Amén, obedeciendo. Ahí envío a unos jóvenes para allá, buenos pa' hablar. Ah, son buenos pa' hablar, ya, está bien eso, está bien. que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Muy fuerte. Sigamos unidos, trabajando al Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, por su llamado. Un abrazo, bendiciones para usted. Amén. Saludo a la pastora también, bendiciones. Ahí está nuestro Pastor Mario Moya, llamándonos también allá de Santa Marta, los Robles. Si usted desea contactarse con nosotros, ya sabe, lo único que usted tiene que hacer, si no tiene plata en su teléfono, vaya al negocio más cercano y cárguelo, con 500 pesos. Alcanzo. Y alcanza de más, y puede enviar mensajes de texto, y llamar, y bendecir en esta hora, pedir oración, también lo puede hacer. Al 075-232-8862, es el teléfono de Radio Vida. El 103.7. Si usted desea llamarnos, en esta noche lo puede hacer. Tenemos un llamado. Aló, buenas noches. Buenas noches, hermano Robertito. Dios le bendiga. Mirellita. Amén. Usted no está de novia, así que identifique su voz. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias al señor, hermano Robertito. Amén, qué bueno. ¿Ustedes, esposa, cómo están? Muy bien, gracias al señor. Gloria a Dios. Bueno, estoy llamando, hermano Robertito, para desearle bendiciones en su programa. Amén. Gracias. También deseándole bendiciones a mi hermano Joelito, a su esposa Marianita, mi hermano Danielito también que anda ahora. Sí. Y que el señor les bendiga mucho a ellos, que el señor les use ahí en el programa. Amén. Y deseando ricas bendiciones, hermano Robertito, para usted, su esposa. Muchas gracias. Saludando aquí a mi pastor Mario, mi hermana Elisa, nuestra jefa de Dorca. Hoy día tengo un precioso servicio de Dorca. Amén. Un saludo para mi sobrino Pedro, que Dios me lo bendiga, su esposa María, Anadita. Amén. Y mi hermana María Alicia, que ella también está escuchando plenamentarse. Amén. Bendiciones entonces. Amén, mi hermanito. Y que para todos mis hermanos, que Dios me los bendiga, acá de Los Robles, Santa Marta de Los Robles, de todos mis hermanos acá de Los Robles, todos los hermanos en Cristo en el Señor. Amén. Que les amo, les quiero mucho. Y muchas gracias, hermano Robertito, y que Dios me los bendiga. Bendiciones, hermana Mireia. Un abrazo. Gracias. Gracias por llamar. También bendiciones ahí a la familia, que está allí presente. Vamos a ir a un tema musical, y cuando regresemos, que voy a compartir con ustedes la bendición que tienen estos jóvenes. Hoy día quieren cantar, quieren también bendecirlo a usted, que está allí en casita, que está a lo mejor en el trabajo, con hermosas alabanzas. Así que vamos a ir a un tema musical, y quisiera yo, mientras tanto, comentarle que todos los audios de nuestros programas están disponibles en la página de Facebook, programa de radio El Tiempo es Cumplido. Así que durante la semana, el programa de hoy también estará disponible disponible para que usted lo pueda escuchar. Así que ya lo sabe, usted puede tener la bendición, como el programa pasado, ya lo puede usted estar escuchando, y ha sido de bendición. Así que ya sabe, tiene la forma de seguir, si se perdió el programa, alguien se perdió el programa hoy día, ya tiene la posibilidad de escucharlo durante la semana. Y usted lo único que tiene que hacer, ingresar a la página, muy fácilmente, usted tiene que colocar, presionar Me Gusta, entra en el Facebook, y coloca el programa de radio El Tiempo es Cumplido, y coloca Me Gusta, y ingresa fácilmente. Y allí usted va a poder escuchar los audios del programa. Vamos al tema musical, o tenemos un llamado, me parece, antes de ir al tema. Así que ya sabe, envíenos un mensaje de texto, también al 90909880. Vamos a recibir este llamado. ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, Dios le bendiga. ¿Con quién te coge el gusto? Con José Quintero. A su hermano de Manuel Quintero. Ah, bendiciones, mi hermano. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Estaba escuchando la mano de Moya. Sí. En el tiempo del servicio de ahí, andaban un servicio que se hace en los días el lunes. ¿Ya? Y andaban en todo el niño y unirte cuando el programa. Amén. 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 Pues gracias, pues mi hermano, por llamar y estar ahí. Un saludo muy grande a una amiguita. Amén. Está escuchando. Ella fue el instrumento cuando Dios la envió allí al hospital para que me hicieran y yo fuese sanado de una etnia lumbar que tenía. Gloria al Señor. Muy complicada. Dios obró hasta el día de hoy. Amén. Un abrazo grande a sus hijos y a su esposo y a toda la gente que me conoce en los roles y un abrazo pero inmenso de gracia. Amén. Para todos. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones. Y para ustedes, un abrazo fuerte también y que Dios les ayude y mucho éxito. Amén. Bendiciones. Gracias por estar ahí. Dios les bendiga. Buenas noches, hermano, Roberto. Gracias. Quiero leer un mensaje de texto que también me llegó y es para ustedes, chiquillos. Dice, hermano Roberto, quiero saludarle muchas bendiciones a usted y a todos los presentes. Además, mandarle saludos y ricas bendiciones a mis queridos primos Joel y Mariana. que Dios sea prosperando, que Dios lo sea prosperando junto a todos. Y se despide, dice Bárbara y la madre, mi madre, dice María Alicia Rojas. Un saludo para ellos. Así que este mensaje lo acabamos de recibir para ustedes. Vamos al tema musical y ya regresamos. Vamos al tema musical y ya regresamos. No estés triste, ya no ¿Por qué abandonas todo así? Y dices Dios me olvidó Él nunca olvida al que llamó Ahora está contigo allí Él cambió tu cautiverio Reprende al devorador Levanta tu cabeza ahora Reproclama la victoria Y bendición recibirás Si estás caído Él te levanta Si estás llorando Él te consuela Si estás oprimido Él te libera Él es Dios de ayer y ahora Proclama que eres más que un vencedor Él en su palabra lo prometió Salta a las barreras y atraviesa el abismo Sal de ese calabozo sea un ganador El león de la tribu de Judá Entro en la batalla para ganar Mira tu enemigo ya lo derrotó Tú eres libre y puedes volar Vuela ahora en las alas del viento La victoria es tuya Es tuya Es tuya Es tuya Es tuya La victoria es tuya Es tuya Si estás caído Él te levanta Si estás llorando Él te consuela Si estás oprimido Él te libera Él es Dios de ayer y ahora Proclama que eres más que un vencedor Él en su palabra lo prometió Salta a las barreras y atraviesa el abismo Sal de ese calabozo sea un ganador El león de la tribu de Judá Entro en la batalla para ganar Mira tu enemigo ya lo derrotó Tú eres libre y puedes volar Vuela ahora en las alas del viento Pues la victoria es tuya Es tuya Es tuya Es tuya Es tuya La victoria es tuya Es tuya Es tuya Dios me mandó a decir En la cruz de mi victoria Levántate ahora Levántate en victoria La victoria es tuya La victoria es tuya Señores, buenas tardes Interrumpimos la programación Para informarles De que se está efectuando Millones de denuncias En todo el mundo Por causa de la desaparición Inexplicable De gentes conocidas Amigos, familiares Y en realidad Me comunican que el pánico Se está adueñando Desde ciudades enteras Aunque es demasiado pronto Hay todo tipo de especulaciones La gente Habla de abducciones extraterrestres Otros Hablan del fenómeno apocalíptico Conocido como El rapto O arrebatamiento En los cementerios Miles de lápidas Están rotas Es increíble La verdad Es que algo muy raro Está pasando Ya estamos de vuelta En su programa El tiempo es cumplido Quiero aprovechar De saludar A mi amado Pastor Juan Pereira Que me envía un mensaje De texto Y está ahí en sintonía Y también quiero invitarle A usted como auditor Para que no se pierda Sus programas Los días sábados Pueda usted sintonizarlo De día y media A once y media De la mañana Aquí en Radio Vida Los días lunes Y los días miércoles También a las nueve De la noche En Radio Nuevo Mundo Usted puede ser bendecido A través de las prédicas De nuestro pastor Saludar también A nuestros hermanos Del ministerio Cristo es la única respuesta De nuestro pastor Luis Chandía De seguro que Algunos de los hermanos Puede estar escuchando Esta hora Ellos también tienen programa En la Radio Nuevo Mundo Los días viernes A esa hora Me parece que De las nueve O diez de la noche Aproximadamente No recuerdo bien Si hubiera algún hermano Que me mandara En algún mensaje De texto El horario del programa Y el día La señal También sería importante ¿Por qué? Quiero compartir con usted Estos datos Para que usted Ame Desguste Y escuche Programas también De bendición De sana doctrina Y otras alternativas Que también Es bueno Poder escuchar Palabra del Señor Así que Saludo a mi pastor A su congregación Dios le bendiga Y también Siempre nuestros hermanos De la iglesia Estamos escuchando Y siendo bendecidos Por sus programas Vamos Y queremos escuchar A nuestra hermana Pues no es cierto Y aquí está Danielito Por favor Hable que está ahí Calladito Hable Salude Bueno Quisiera saludar A todos los hermanos Que están escuchando Esta radio De ser las más ricas Bendiciones Saludar a mi esposa Que está escuchando También junto a mi hijo Mi madre Mi hermano Y así Todos los hermanos Que están escuchando Alcance la bendición Y los que también están A lo mejor también En algún colectivo En el bus Hay hermanos Que escuchan Bastante Este programa Gracias señor Damos gracias a eso Porque A lo mejor Cuando empezamos A lo mejor Muchas veces Uno nos hace Tanta expectativa Pero a medida Que ha pasado el tiempo Lo hemos dado cuenta Que Dios ha estado Respardo en nosotros Así que Alcance una bendición A cada uno De aquellos que están En el hogar Hay una hermana Que siempre llama Ancianita de acá De Curicó Que dice que Su único refugio Es la radio acá Alcance una bendición Para ellos también Y así Para cada hermano De Curicó De Molina Todos los hermanos Que el señor les bendiga Amén Y Para allá Que pueda cantar Quiero leer un mensaje De texto Dice hermano Roberto Muchas gracias Por las oraciones Todo le salió bien Y gracias al programa También Esta persona Se está acercando Al señor Así que bonito Amén Que nuestro programa No tan solo tiene crítica Sino que también Nuestro espacio También es de bendición Amén Para otros Y si puede servir Para alentar a otros A tomar este camino Bienvenido Si estamos cumpliendo Ese es el objetivo Amén Amén Mañana Deleítenos Deleíte al señor Cántele Antes de cantar Esta alabanza Es una alabanza Que me gusta mucho En realidad Porque Yo como joven Soy una joven Muy agradecida Del señor Ya que el señor Me ha dado Bueno En parte El señor Todos los días Me da el aire Que respiro El señor Me da Me da la salud El señor Me da Me entrega la vista Gracias Me entrega La posibilidad De caminar De mover mi cuerpo Y eso Agradezco También al señor Porque Chile Hay una promesa Para Chile Que Chile Será para Cristo Y yo como joven Creo eso En otros países La guerra La pestilencia El hambre En África Los niños Mueren de hambre Y yo Acá en Chile Donde Gracias al señor No falta nada Donde Podemos Vivir Tranquilos Por misericordia Así que voy a hacer Voy a cantar Esta alabanza Y la honra Y gloria Sea para el señor Para siempre Como no Darte Gracias Señor Si tú Siempre Me has Guardado Y cuando Te Necesito Tú Siempre Estás A mi Lado Como no Darte Gracias Señor Por el don Que me has Dado De cantar Alabanzas A ti De cantar Alabanzas A ti Y al mundo Perdido Gracias Gracias Te doy Señor Gracias Te doy Señor Por el gran Privilegio De ser Llamada Tu hija Gracias Te doy Gracias Te doy Señor Gracias Te doy Señor Por el don Por el don Que me has Dado Para alabar Tu nombre Gracias Te doy Como no Darte Gracias Señor Si tú Me has Escogido Desde el Vientre De mi Madre Y siempre Me has Bendecido Como no Darte Gracias Señor Si tú Eres Mi Padre Eres Mi Amigo Y Mi Ayudador Eres Mi Amigo Y Mi Ayudador Oh Mi Jesucristo Gracias Te doy Señor Gracias Te doy Señor Por el Gran Privilegio De ser Llamada Tu Hija Gracias Te doy Gracias Te doy Señor Gracias Te doy Señor Por el Don Que me Has Dado Para Alabar Tu Nombre Gracias Te doy Amén Que hermosa Alabanza Gracias Siempre Nosotros estamos pidiendo Y son pocas las veces Que nosotros damos Gracias a Dios ¿No es cierto? Es difícil Amén ¿Qué otra más? ¿Qué otra canción más? ¿Qué otra canción más? ¿Puede deleitarnos Compartir Aprovechar el tiempo? Bueno También voy a cantar Una alabanza Que a mí me gusta mucho En realidad Una alabanza Que siempre ha marcado Mi vida Porque cuando yo Me he sentido triste Cuando yo Me he sentido débil Siempre la escucho Y como que a mí Me da Me da fuerza Bueno El Señor Es el que da la fuerza Así que Lo voy a hacer También para la honra Y gloria Del Señor Voy a fortalecer También a otros Que están Enfrentando Algunos momentos Difícil Has pensado Un momento Que Dios Tan grande Tenemos No existen Barreras Que nos puedan Detener No tiene Principio No No tiene Fin Acaso Alguien Puede Detenerle Un momento Cuando Él te dice Yo te Bendeciré Por qué Estás tan triste Por qué Estás llorando Por qué Teniendo A un Dios Tan grande Por qué Esa gran herida En tu corazón Amén Señor Por qué Teniendo A un Dios Tan grande Por qué Esa gran herida De tu corazón Oh Señor Lleva mis cargas Cura Señor Las heridas Que llevo Aquí dentro De mi corazón Es tanta La pena No puedo Resistir Alienta Mi alma Y la fe Puesta En ti Cuando Él te Dice Yo te Bendeciré Por qué Estás tan triste Por qué Estás llorando Por qué Teniendo A un Dios A un Dios Tan grande Por qué Esa gran herida De tu corazón Por qué Teniendo A un Dios Tan grande Por qué Esa gran herida De tu corazón Amén Amén Qué preciosa Alabanza Por qué Estás llorando Por qué Estás triste Teniendo Un Dios Tan grande Amén Es nuestro Dios Grande Amén Clama a mí Y yo te responderé Amén Amén Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Deseo en esta noche Orar Por las peticiones No sé si han llegado Peticiones A este lugar Saludos Pero vamos a orar Por los enfermos Vamos a orar Por las peticiones Y luego vamos a ir A una reflexión Porque ya el tiempo Prácticamente del programa Ya se acaba Hoy es el turno Para la iglesia De los Robles El próximo Lunes Para la iglesia De Molina Y luego Yo continúo Con la temática Que he estado hablando Acerca del ecumenismo Y tantos otros temas Muy interesantes E importantes Especialmente En muchos temas Más profundos Como la doctrina En la prosperidad Así que no se pierda Los próximos programas Va a estar muy bueno Me aprovecho de despedir Para que pase mi hermano A predicar Y deseando Las más ricas bendiciones Incentivando El grupo ciclista Que tenemos este mes El aniversario Nosotros Así que ya mando Un saludo A todos los grupos ciclistas A nivel nacional Y también a Molina Curicó Y los estaremos viendo El 20 de septiembre En nuestro aniversario Local de Longaví A un precioso desfile Que tendremos ahí Para exaltar En nombre del Señor Amén Muchas bendiciones Amén Así que vamos a ir De irse a descansar Maravilloso Señor Porque tú eres un Dios Santo 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 Gracias Señor Porque muchas personas No pueden estar escuchando Padre amado Queremos que nuestras palabras Queremos que nuestros cánticos Primero lleguen al cielo Ante tu presencia Mi Señor Y lleguen también A cada uno De nuestros hermanos Que necesitan Escuchar de la palabra Así que ojalá El Señor Tú cubre con tu sangre bendita Que Él lo va Va a predicar la palabra Y guíalo Que no sea el hombre Que hable Señor Que seas tú Y que tu presencia Lo cubra Mi Señor Muchas gracias Te damos Gracias Señor Amén Que el Señor Les bendiga Amén Antes de pasar A la palabra del Señor Dar los saludos De Molina La hermana Andrea Contreras Sobre la familia Parra Muena Amén Que son los que están allá En la iglesia De Molina Sí Amén Y también el hermano Luis Asencio Amén Del programa Perdón De la iglesia de Cristo Es la respuesta Amén Que él desde los niches Dice que su programa Va de 10 a 11 Amén Radio Nueva Mundo Y que está Que el Señor les bendiga Dijo Y que está muy bueno El tema del comunismo Amén Que está siguiéndolo Amén Bueno hermano Ahora Gracias Viene lo más importante Que es la palabra del Señor Y esta se encuentra En Isaías 42 Sí, sí Del 1 Al 5 Amén Y le voy a dar lectura En el nombre de Cristo Amén Entonces dice así El ser, el siervo de Jehová He aquí mi siervo Yo lo sostendré Mi escogido Es quien mi alma Tiene contentamiento He puesto sobre él En él mi espíritu Él traerá justicia A las naciones No gritará Ni alzará su voz Ni le hará oír En las calles No creerá la caña Cascada Ni apagará La pabila Que humera Que humeará Por medio de la verdad Traerá justicia No se cansará Ni disminuirá Hasta que este Hasta que este Hasta que establezca En él la tierra Justicia Y la costa Esperará su ley Así ha dicho Jehová Dios Creador de los cielos Y el que Los despliega El que extiende La tierra Y sus productos El que Da alimento Al pueblo Que mora sobre ella Y espíritu A los que Por ella andan Amén La palabra de Dios Aquí En Isaías Se refiere A la profecía Del contestamiento O de lo que Cristo Iba a venir a hacer A la tierra Dice He aquí Mi siervo Yo sostendré Mi escogido A quien mi alma Tiene contentamiento Apuesto sobre él Mi espíritu Y traerá justicia Sobre las naciones Cuando vino Cristo Y derramó su Sangre preciosa Por nosotros Era para traer Vida Vida eterna En abundancia Y traer contentamiento A las naciones De una Nueva De esperanza Que muchos De nosotros En cierto tiempo Rechazamos Que es la La vida eterna Y él no vino Como un Dios Castigador Aquí mismo dice Que él no Quebrantará la caña La caña Cascada Que es una cañita Delgadita Que con nada Uno la destruye Y que no apagará El pábilo Que humedará El pábilo Es una Es la última La última llamita Que suelta la vela Que uno fácilmente La apaga con los dedos El Señor no vino a eso Vino a entregar Vida Vida en abundancia Vida eterna Pero también hay que Deberle un vuelco A esta palabra Que uno también Tiene que No apagarle la llama Al hermano Que está al lado No quebrantar Al hermano Que está Débil Si el Señor vino A sostener al débil El como dice en su palabra Vino A los enfermos Y no a los sanos Entonces Lo que quiere decir El propósito de esta palabra Que si el Señor Que es tan grande En misericordia No nos vino a juzgar Por ahora Él vino a Alentarnos Él vino a sostenernos A no apagar Nuestra última llama Porque muchas veces Nosotros hacemos eso Con nuestros hermanos Que están al lado Con los jóvenes Que quizás están Caídos Que conversábamos Que tienen decepciones Amén Porque nosotros hablamos Amén Del hermano Que está al lado En vez de estar Hablando por él Amén Amén Como dice su palabra Él no vino A quebrantar No vino a A apagar esa llama Que uno está dando Si no Él vino a dar bendición Esperar que El Señor Pueda calar En su vida El que está Triste Que está Decaído Que se levante Que el Señor No es un Señor No es un Dios castigador Es un Dios amoroso Y que tengamos También la Virtud De también Nosotros Reconocernos Ante El Señor Conoce Todo lo que Nosotros necesitamos Todo Pero Él necesita Que lo confesemos Con nuestros labios Y que nos Reconozcamos Como así lo hacía Su siervo perfecto Que era David Amén Esperar que este Trocito de palabra Sea de bendición Que pueda meditar Que usted No esté Apagando la llamita Del hermano caído Ni quebrantándolo Que sea como dice La palabra del Señor Que usted sea Contentamiento Para su alma Que cada uno De nosotros Seamos Contentamiento Para el Señor Que el Señor Les bendiga Quizás Unas freras palabras Un trocito De la palabra Pero Algo calará En nuestros corazones Amén Que el Señor Les bendiga Dios bendiga La palabra Vamos a la oración Por los enfermos Para terminar Nuestro programa Eterno Dios Y Padre Celestial En esta noche Queremos agradecerle Esta jornada Que nos ha permitido Llevar este espacio Llevando un mensaje A través de las alabanzas De las palabras De las oportunidades Que han tenido Mis hermanos Y también El consejo De su palabra En esta noche Quiero en esta noche Pedirle Por aquellos Que se encuentran Angustiados Afligidos Padre Maravilloso Tenga bien Tenga compasión Tenga misericordia Por todos aquellos Que se encuentran Enfermos Escuchando Nuestro Señor Amén Amén Si el Señor Nos permite Nos volvemos a encontrar El próximo lunes A partir de las 10 de la noche Despídense rápidamente Que el Señor le bendiga A Molina A Curicó A Curicó A los Robles Bendiciones para toda La familia en Cristo Maranata Buenas noches Cristo viene Amén La iglesia Y será hasta una nueva ocasión Dios les bendiga Amén